saludos desde bolivia dice saira saludito saira bienvenida milagre saira dios me la bendiga oiga que no estaba en un todo más más bajo nano y gente gracias a ustedes ya entramos al top soy todo 87 soy todo 87 muchas gracias gente linda hermosa muchas gracias gente los amo a todos en serio los amo muchas gracias quiere que lo ponga a la mamita qué tal cómo estás aquí de aquí poniéndonos rica pal oscar yo anda que horas que ahora centro central la mano ahora centro las 6 dice que menos pues sí aquí 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 extrañándote que yo sí te he extrañado un chingo bien vos quedaste es triste porque perdiste en la batalla te gané y sin una ceja hecha pero me parece que me ganaste a mí no yo te gané yo te gané la batalla ok o sea el sábado a las seis en houston no sé gamer sería a las cinco de la tarde pero igual yo voy a compartir una una hora antes le voy a compartir a todos ustedes para que estén pendientes hasta el azul azul voten en una batalla necesito apoyo ahorita que hagamos una no este sábado voy a tener una batalla épica yo de la pata y con tiempo y con eduardo le llaman y necesito apoya ahorita no buscando apoyo para que me vayan a dar duro a las cinco de la tarde hora del salvador las con todos pues muchachos muchachos yo necesito de todo porque en quita me va a dar la espalda dice no porque a este voy a donar una rosa corta o así está lo que sea va ahí vamos a estar pendientes si aquí en justo serían las 6 pm dicen vaya está bien vanese vanesa con todo no no es el malvín claro que si malvín ya tú saben tienes que ganar hacia nueve canales vaya listo primer reto pues con la mente que el reto quiere la gente me está diciendo que quiere que te pongamos un reto va vamos a ver que pierda un filtro aunque un filtro vaya chivísima gracias mi brother gente ganémosle ganémosle extra y está y ya sé cuál filtro le voy a poner azul empiezan a hacerme ganar yo quiero que me hagan ganar ganémosle nosotros gente ya sé cuál filtro le voy a poner a poner a llamar con ese maquillaje hermoso que hayan hecho hasta mi chingo en caen acá en california van a hacer las cuatro pm están donando a mí no me donen nada aquí en bolivia todos son las 12 y 25 quién está ahí julito hola 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 julito bebé cuántos años tiene estoy niña todavía 16 no pasa nada hoy que necesitan hey no burlada yo no me donan nada gracias noel pásame su whatsapp ay no el chingón el chingón el chingón muchas gracias gracias noel que lindo estamos pobres dicen la picha hola escorpión ay 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 déjenme ganar por favor por favor no 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 vamos gente ganémosle no te dejen dar papá tu lindas tienes que apoyarme a mí no al grano ay gracias no sé qué es eso pero gracias igual ya me ganó el desgraciado enano gracias brother yo sé cuál filtro lo voy a poner oiga nanny qué le pasó a la vez y Lili Mar por favor después vamos a hacer una guerra a nosotros ya después te voy a estar bien burlada yo hermanas eh chingón muchas gracias chingón niña niños que le están regalando uy Lili Mar gracias y regálenme a mí ahí está la pantalla ay no hoy me ganaste burlada que de gracias Jaime no los confiamos por favor uy Lili Mar pero que vos solo tienes gente de Estados Unidos yo no yo solo tengo de soya uy mire me mando una moto gracias siento que voy a ir así como al renegado ahorita por favor no mire 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 háganme ganar háganme ganar señor que me mando una moto escorpio estás por ahí escorpio escorpio por favor no le haga caso yo le voy a pasar mi whatsapp uy Jaime gracias mi hermano ay no burlada que de burlada que de burlada ya casi pierdo gracias chingón por las rosas escorpio escorpio como bien que de repente escorpio escorpio como bien que de repente quédeme como a mí ya me gano oye por favor por favor escorpio escorpioдж escorpio escorpio илиимо escorpio escorpio 어行 don Scorpio regrese a mi por favor no sea cruel, no deje que Nano me gane humillada, burlada yo por Nano 4K por lo menos se gane la vez pasada así que si es cierto no pasa nada no déjame ganar desgraciada, es que yo solamente eso lo tengo, gracias Justy Justy, le voy a pasar mi whatsapp si me hace ganar tengo 19 segundos para ganar, hermano por favor burlada, ay gracias Scorpio no, no, no por qué por favor burlada loser thank you so much perdí bueno pues en este momento se me acabaron los datos y corto el like no es justo solo tienes gente del Salvador que te remesa solo tienes gente del Salvador no, de Estados Unidos que te remesa a mí no la 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 gente de Apopa gente de Mexicana Scorpio Scorpio gracias mi Scorpio gracias a me donó mucho gracias no me hizo ganar pero gracias no pasa nada poneme el filtro ya perdí la vergüenza Siliana Martínez gracias a las niñas que me donaron Rosas las amo gracias a las niñas gracias a las niñas y también a todas que me están ayudando a contactar o sea que ustedes le deben contactar a pantalla eso es muchísimo por lo menos me dieron tap tap somos todos gracias a todos poneme el filtro ya perdí Carlos, Daniel que pedo Carlos ahí porque se va a apoyar al otro lado brother mira mi amor quiero que te pongas este filtro dale vete para el efecto dale quiero ver quiero aguachar quiero ver nano lo que no sabe es que yo amo joder con los filtros él piensa que yo me sumo pongas el ese ese necesito ese necesito que pongas voy graben esto niñas por favor espérame donde puercas hay que pongo los filtros vete mejorar mejorar ajá efectos en efectos verdad sí señor sí para efectos ajá y no me aparecen te vas aquí están espérate mira no me sale una que también ya lo he usado en vivo dale pues quiero ver espérate este es uno ah pues a ver ando buscando ese espérate quiero ver no me sale uy ni a como si soy edward aquí está ese mero ese mero ese mero eres tremendo nano yo no gente yo les dije que les iba a gustar yo les dije que les iba a gustar escorpio loco yo te dije que te iba a gustar loco son dos pandillas niñas no vamos a contorniar te apoyo me cargo de la pinta escorpio mira mi amor otra batalla mira este que no me voy a ver no 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 dejes aquí se tiene que dejar aquí el toro ¿cuál es el otro? azul hola acepta otro reto démole pues uy niña ok vaya démole la revancha vaya pero tenía que mira está sudando estoy el filtro se deja no venga se deja se deja mientras hacemos la otra pero es que yo me voy a morir yo me voy a orinar de la risa usted déjelo mamacita ya siento que va saliendo usted déjelo usted déjelo vaya ahorita vamos a pelear por un efecto de voz ah vaya ok chivísimo déjame buscar el efecto nuevamente vaya mientras tanto me voy a contener la nariz para que las niñas vean que no la podemos andar así vaya vaya ya sé cuál efecto de voz le voy a poner ya sé cuál efecto de voz le voy a poner hermanas aunque no me aunque no me donen nada denle like o sea denle tap 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 yo le voy a poner yo enseñándole a maquillarse a las niñas miren esas bichas tus amigas deberían de donar porque les voy a enseñar a hacerse la nariz delgadita don escorpión anda por ahí por favor me puede donar mi local está ubicado en Centro Comercial Metabolería Local ay qué naricita más linda pues ahorita me la voy a contornear para que se me vea delgadita vaya gente ganémosle esta y ya sé cuál ya sé cuál efecto le voy a poner ya sé cuál es el efecto mira eso da tanto que se me ha cortado la base por tu culpa ya como crees como eh gracias por favor que entonces tiene que poner candela mira ahí va la nariz adelgazándose ay no no te odio ay gracias escorpión lo amo ay uy es un whatsapp le voy a mandar el pack escorpión traicionero buenas noches buenas clases me puedes escribir para tu mayor información no loco eso escorpión si ya lo hizo ganar gracias hay ganar a mí la traición está guapo está guapo está guapo escorpión ya me voy a casar ya me voy a casar con él ay ya me voy a casar con él ya me voy a casar con él así de diamante carísimo gracias bueno marroquín por las visitas ya me voy a los nuevos herman niña ya no desista déme en tap tap a la pantalla muchas gracias hermosa mi hermosa yo pensé que iba a poner el efecto de vos también uy mira me mandaron muy más artificiales uy Lili gracias que me los envió José lo voy a seguir don José thank you so much José siguiendo José ay son mira vos que guapos son tus seguidores vos gracias bebés pero yo te veo 5 mil no le he leído vamos yo sí la voy a romper aquí como Daddy Yankee como esa barra que me ha mandado thank you so much uy por lado nano 4 en tu cara en tu cara perdiendo vamos hágame ganar hágame ganar dice me vio una verdad thank you Elizabeth ya dale sigan sigan no perdimos nano vamos a perder por dos please sigan gracias miren aunque no me tap 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 para ganarle el nano 4 pero es la segunda vez que el azul make up lea la madre ahí está burlada ya quien te donó en un momento que salga este live gracias Justin por la raza burlada yo dígame que le he ganado y ya me ganó el de nuevo burlada hermanas por favor por favor donenme donenme gracias Claudita no te preocupes nada de Scorpi eso quiero ver Scorpi eso quiero ver no le das casona no le gustan los hombres a mí también así que con quien decidí estar gracias por los artificiales José es éxito José thank you so much José ok gracias Scorpi todo el cuerpo me parece a mí por favor a la pantalla todos los que están aquí es broma por favor nano me va ganando me va ganando dice ay gracias por ese carrito tan bonito parece gracias Scorpio lo amo soy todo lo que yo yo también estamos juntos estamos destinados para estar juntos los dos yo soy el Scorpio aún así me va ganando nana por ese azul porque me ha hecho un centro de la piel bien brilloso tiene que aprender poder utilizar ay me mandaron money no 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 gracias Scorpio este estrada tiene que utilizar su primer y todo eso para que no le pase eso Scorpio no le hagas caso no le hagas caso gracias José Carlos ahí está bebecito ay está linda gane a gole a nana gane a gole a nana que le llame la nana yeli para decirle que la ama todavía dice thank you so much bebe yeah perrea perrea para Justin perrea perrea para el Scorpio perrea oh my god thank you so much bebecitos ganamos en tu cara en tu cara ya es momento quítame el filtro para que estos hombres vean lo rica deliciosa y vea que soy aunque lo cambio aquí perfecto perfecto hermana ninguno gracias bebé que me hizo ganar gracias gracias perdió a nana en tu cara bebé en tu cara ay gracias José a José no lo estoy siguiendo pero lo voy a seguir a Pablo quítate el filtro ya me lo quité Pablito igual lo voy a seguir ahí está ahora dígame cuál va a ser el reto para nana el Scorpio el Scorpio fue desgraciado que te voy a dar el gran apoyo porque lo tratas mal si él te ha donado mire ya ves Scorpio no agradece este hombre mientras que yo se le iba a papi todo oro por la belleza oro por qué bonita ella una vueltecita pues la traición ando chulo mira dicen que le llamé a la Nayeli dice que estaba bicha como la vez pasada y la vez pasada que le llamé a la Nayeli me duele Scorpio sí me duele me duele porque le llamé a la Nayeli cerca gente anduvimos cerca y también no solo Scorpio sino que también gracias a mí mismo Jaime es la primera dice que te enfocas el filtro como vos perdiste te vas a poner el filtro te vas a poner también un efecto de voz el mismo filtro vas a ponerte aquí Carlos Daniel Lilian Martínez hermosa usted me estaba apoyando un chingo Yamilet Argueta muchas gracias Linda Escobar Araceli Dani Beatriz que se maquille Nano fíjense que sí deberíamos de un día maquillar a Nano o el que se maquille en vivo un día vamos a hacer algo así para que él se maquille que se maquille dicen aquí dice que vos te tenés que poner un filtro y aparte te tenés que poner una voz no sé qué filtro tampoco sé qué voz porque las voces nunca las he usado o sea no sé cómo el rollo de las voces hola ¿cómo se hace esto? yo quiero se pasó Nano sorry dice Jaime sí Jaime lo que pasa es que ahora nosotros estamos peleando brother sí gente somos 2.53 de la semana sí vamos con todo con esto gente vamos con todo ¿cómo se hace las voces? lo amo todo ah aspecto de vos ay yo quiero sonar como una ardilla a ver ¿sabes como ardilla? ¿sabes como ardilla? sí escorpio te amo escorpio mira escorpio ese defecto le iba a ponerme loco escorpio tú y yo estaremos juntos toda la eternidad ok llámame sígueme como así bajo make-up como si de mi risa yo 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 quiero ese defecto yo quiero ese defecto déjame un gusto donde dices she's fast she's fast she's fast sí quiero ver ay no me sale no este no es no ay que genial este sí quiero ver no me sale ese efecto es como esta es la primera ringlera no no quiero pero me quiero ver este no este no es no es una pantallita es una pantallita de ya lo yo enamorando a escorpio ahorita escorpio puedo ser tuya bebé no que reloj yo soy de un sacerdito ay azul azul hola y si nos besamos de verdad que parezco sí porque estoy solito no hay nadie que mirar revancha hoy sí la gente me está llenando revancha revancha ay porque no acepté no te iba a aceptar qué hermosa ya mi base se corrió la niña ha estado sudar y sudar pero no pasa nada oiga vaya bueno hágame ganar hágame ganar don don escorpio ¿qué hace? le va a llamar a no, no sé el otro día le va a llamar a los ex hoy no podemos hacer eso no, no mándale un audio hágame ganar pues hágame ganar hey, José a la pantalla José andaba por ahí escorpio también te gustó te gustó uy, qué dorado un zip con gorra gracias 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 linda dice que no no te traigo huevos crudos ay no hermanas porque si yo perdón me va a tocar tragarme la mía yo soy bien así por mi dedo gracias gracias si me da mira estoy llorando ay soy un señorón va pues doyeme quiero ver que no es otra en juego por favor por favor uy José Fune los niños deben tapar a la pantalla José Fune yo no me voy a tragar un huevo yo no me voy a tragar un huevo el de colita se hubieran puesto si no espero espero poner el de colita perdí me ganaste gracias hermana miren yo solo en batalla me voy a tragar la cámara de gracia dice vamos saludos de Nicaragua hermano está mi José Fune ¿cuál es el reto de Ori ahorita no no hemos puesto el reto así normal ajá no para que para que la segunda la batalla dice que el que le llama a su ex dice ¿quién? yo la llamé la vez pasada acordate usted me dice otra vez quieren llamar a nuestro tal vez tiene otro ex sí pero no le voy a llamar al otro porque bueno los términos quedamos pero a los otros no a los otros malditos no ahorita a la otra batalla el que pierda le llama a su ex José Fune mi brother José Fune mi hermano no no gracias panes gracias hola dale háganme ganar ya me hicieron ganar de nuevo ya me hicieron ganar una vez don José que se hizo don Jocelyn y don Scorpion aparezcan aparezcan no están ni que no me can yo le he hecho todo por mí no hay pedo yo le he hecho todo mira el Scorpion ya se fue y el Jocelyn y los demás han de haber dicho esto es más ya les apoyó José Fune José Fune muchísimas gracias mi brother sí sí José Fune así veo tan chulo en serio mil gracias por apoyarnos esta es la nueva forma de rock claro a quien conoció primero a quien conoció primero ah Scorpio lo que ella tiene tengo yo lo que ella tiene le puedo dar yo pues no como yo bebé bicho que voy a querer le muere aunque sea de un brazuncito gracias vaya azul voy a perder pero no pasa nada watch lo que lo voy a decir ahorita azul para la otra batalla para la otra batalla Scorpio gracias Scorpio Scorpio mira Scorpio gracias mira Scorpio escucha lo que voy a decir primero le voy a decir a ella conocí primero a Nana dice José Fune José Fune sí mi brother José Fune te acabo de comenzar a seguir mi brother porque me está apoyando mi brother es el chingo el chingo yo bailo en tiktok mira B azul qué mira B vaya para la otra una batalla vaya hagamos una batalla el que pierda le llama a su ex ay ya hicimos ese ese ya lo hicimos otra vez después como te digo puede tener un montón de de Scorpio quiero ver después Scorpio llamarle a Lex el otro día le llamamos a Lex se puede otra vez como te digo un montón de ya perdí ay buf hagan cuéntame mi cuenta me di que ya estaba perdida en esta vida vaya hagamos algo de llamarle a Lex oh pero es que a mí se me descargó el celular no le puedo marcar ponga el animal rápido se carga vaya mira vaya mira ajá hagamos eso llamarle a un conocido y decirle algo bonito yo si va no tengo conocido yo no hermana yo soy 100% mujer dice jajaja y sigo aquí ay pero no he empezado la revancha yo si va no he empezado la revancha ya quitémonos ya quitémonos los filtros no yo si hay que verlo bonito ajá si hermano porque luego vea aquella cosa extraña y el efecto de voz sigue sigue mi efecto de voz no 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 listo ah vaya no para que vaya y se ardía todavía desgraciado vas a ver oíste pues si entonces vaya dice gracias Brian dice gracias hermano es de llamarle a Lex vaya pues de llamarle a Lex que me llame a mí que me diga algo bonito de ese Scorpio pero yo no tengo su número Scorpio Scorpio no lo tiene ajá aparte se me ha descargado el cel pues si entonces azul a un amigo cualquiera le vas a llamar a la Nayeli yo le llamo a la Nayeli pues no hay problema vaya niña que quieran ver eso que quieran ver a Nano llamarle a la Nayeli apoyen diablo si o sea la gente quiere ver que vos perdás gracias Pablo ahí voy Scorpio o sea la gente tiene que ver para estar aquí no Scorpio le digo que me ya no estoy cagando otra vez dice órale cague para acá saludo Carolina bro y pronto llegaré a El Salvador de José Funes José Funes yo lo seguí después me escribe y cualquier cosa estamos a la orden aquí en El Salvador ay no sé vale a mí como yo no tengo canal de YouTube nadie me quiere seguir y conocer yo quiero conocer azul deberíamos fíjate llega a Metro veámonos en Metro San Salvador no ahí no a la Gran Vía mejor ay que chillón vaya yo voy a la Gran Vía luego nos vamos en motelaje yo no sabía que se maquillaba para dormirse yo no sabía que se maquillaba para dormirse es broma no hermana maquillo para enseñarles a las que no pueden maquillarse fíjate que deberíamos de hacer algo así yo te gano yo nunca he hecho eso pero es fácil yo sé de éxito vos quedarías bien perríxima azul yo te conocí y me caíste bien dice ay gracias Scorpio nos vamos a casar sí o sí vaya dijimos vamos a hacerlo pero entonces nano le voy a llamar a la Nayeli quien quiera ver que nano le llame a la Nayeli a la Nayeli a la Nayeli así que háganme ganar a mí para que nano le llame a la Nayeli gente no le dejen de repasar por ella por favor no yo creo que todo el mundo quiere verte humillado por favor compartirem todo esto compartirem todo esto y démosle esta pantalla imagínate nano llamándole a ella háganme ganar y yo le voy a llamar a la muchacha empieza empieza no le vas a llamar a la muchacha no háganme ganar para que nano le hable a la Nayeli háganme ganar o sea apoye apoye que se ponga bueno esto que se ponga bueno no loco gracias yo te quiero ver llamándole a Nayeli y le tenés que decir Nayeli extraño tus besos Nayeli por favor aquí la gente va a decidir qué es lo que le vas a decir Oscar te amo ahí anda Oscar Gerardo también no 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 le vas a llamar a la Nayeli y le vas a decir lo que la gente diga por favor déjame le contactar a la pantalla hermana háganme ganar por favor Scorpio dónde estás anda bajosa por ahí también Justin háganme ganar para que nano le llame a la Nayeli y que le diga de besita que le diga Nayeli te extraño amor no sabes cómo estaba recordando aquella vez en el palo de Jocote cuando ya sabes Juan brother gracias saludos Pablo Escobar Scorpio gracias dice ay me invito a ti thank you acá estamos perdiendo amigos dice por si que Brian le vas a llamar a la Nayeli y le vas a decir extraño tus besos te acordás aquella vez cuando nos percibió el cuche pues no pasa nada sigo extrañándote no Scorpio Scorpio ahora me voy a dar Scorpio que pierda nano que pierda nano también está peleando para todos brother exacto todo porque le hablan a la Nayeli a mí me voy a ganar pues es que es nuestro problema que yo le hubiera llamado a la Nayeli brother pero el problema es que yo voy para el top bro no cállese usted si pierde hermano tiene que llamarle a la Nayeli y le vas a decir lo que la gente diga que le diga que le tienes que decir que la extrañas y que la más ya saben el Scorpio tiene pista lloró en nano yo le llamo y le digo montón de cosas te llamo y todo el rollo ese es el mismo problema yo quiero llegar mira toda la patada que hemos tenido ahorita todos 2051 y este sábado voy a tener batalla épica dice que estás afligido mira preguntan que si todavía estás enamorado de la Nayeli yo creo que sí no dice quiere llorar es porque ya sintió que le voy a amar a la Nayeli vean la carita como le ha cambiado no no él sabe que le voy a amar a la Nayeli entonces anda bien afligido así que Scorpio usted va a decidir que le va a decir ok y el yo así y los que han donado bastante van a decir que es lo que le va a decir dando a la Nayeli él le tiene que decir extraño cuando lo hicimos atrás del palo jocote es que está más yo así dice si no aguanta no 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 tenés una carita de aflicción te lo juro así como de qué quieres ver que lo voy a amar ahorita y le voy a decir de todo y vas a ver para el top más que ahora más que esta semana que pasó yo sí le estuve dando duro por querer todas las llamadas te gané te lo fue casi en mi en tu cara valía la como llama no sé o sea esto está pero ahora estamos 51 me quería 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 entrar pero ni modo dice que si lo haces te va a dejar la mujer dicen ¿tenés pareja actual nano? tenés yo sí tenés saludos a Nicaragua el camgringa saludos hermano bienvenido a este live donde aquí solo va a encontrar desmadre y maquillación y también mujeres hermosas thank you so much Scorpio por la que era una medalla bueno thank you dice si se fijaron como le cambió la cara a nano cuando vio que iba perdiendo porque sabe que le tienen que llamar a la Nayeli pues hermanas él tiene que ahorita está batido si le vieron la cara de aflicción yo creo que ahorita le anda diciendo a la mujer todo esto es una broma yo le voy a amar no más porque ajá pero vos sabes que yo te amo a vos y que alcanzó el calzón de la voz la Nayeli es pasado pero aún así lo voy a amar